Estas cosas no más me pasan a mí No sé si por amor, no sé si por confiado Pero di el tarugazo ¿Hasta dónde vine a caer? ¿Y con quién vine a perder? Si es sabido, ninazo A su salud A su salud Por ella quiero brindar Y que esta copa me ayude A seguirla recordando Y a quererla más y más Lo que ya está de Dios Pues ya está de Dios La quiero sí Que es muy mi gusto Y que vivo pobre en mi vida Al diablo El mundo traidor En mí no más mando yo Y si sufro Lo que risa A su salud A su salud Por ella quiero brindar Y que esta copa Y que esta copa me ayude El mundo traidor El mundo traidor El mundo traidor Gracias.